Toda hecha a pedazos, con el llanto tirado en el sueño, y con un montonón de fracasos. Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacerle, pero tú me tendrás que aliviar. Soy pobre y no tengo niña, con mi vida te voy a pagar. No te olvides que sin conocerte, fui corriendo a caer en tus brazos. Yo esperaba que tú me miraras, con el alma llorando. No te olvides que sin conocerte, no te olvides que sin conocerte,